San Lázaro bendito Te pido que me mire Que escuches mi cantar San Lázaro bendito Dame tu bendición San Lázaro bendito Escucha mi canción San Lázaro bendito Yo te pido que tu me des bendición San Lázaro bendito Y te pido que tu me ayudes a mi San Lázaro bendito Pues compuse este guapo para ti San Lázaro bendito Ayúlame San Lázaro Ayúlame San Lázaro San Lázaro bendito San Lázaro bendito Yo te rezo todas las noches a ti San Lázaro bendito Ven y dame todas las fuerzas a mi San Lázaro bendito Pues compuse este guapo para ti San Lázaro bendito Ayúlame San Lázaro Ayúlame San Lázaro San Lázaro bendito San Lázaro bendito Yo te pido que tu me des bendición San Lázaro bendito Y te pido que tu me ayudes a mi San Lázaro bendito Ayúlame San Lázaro Ayúlame San Lázaro San Lázaro bendito Pues compuse este guapo para ti